¡Arrancamos así hoy! ¡Dale! ¿De dónde salió, boludo? No, amigo, míralo el tuta. ¿No estarás con un problema de tiroides? Me parece, ¿no? ¡A la que me fíjate, a la que me fíjate! ¿Fuiste a mirar y te agarraste con el cierre, amigo? ¿Qué pasó? Ponemos en contexto. El viernes salió la pizza con champaneta y varios... y... 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 y extendido. Vaya, vaya que se tomó champeta. Vaya que salió la pizza con champeta. Fuimos a la piquete party. Nos quedamos hasta el cierre. Se nos pasaron un par de copas de más, quizás. Sí. Un poquito, pero bueno, la cuestión es que terminó la fiesta. Un par de botellas. Y... y... ya nos fuimos todos, cada uno, para su casa. Yo creo que llevé un par de caras, ¿no? Nos trajiste a nosotros a casa, boludo. Eso, claro. ¿Entramos o no entramos? Ni me acuerdo. Vos no entraste, nos dejaste en la puerta. Nos bajamos con fe y con... No me invitan a pasar, a mí, te das cuenta. ¡Guau! No, bueno, y la cuestión es que nos van... me voy. Me voy solo yo y mi otro yo, nos vamos. Y... y... veo un grupo de cuatro individuos... Sí, sí. Que ya los miro así de lejos y lo veo que estaban haciendo, ¿eh? Y le veo la pinta a los pibes y digo, estos son unos culiazos. Bueno, freno. Le veo a las seis y medio de la mañana, todos estos seis de la mañana. Ya fue. Y estamos en un lugar, boludo, que posta... Un pijazo, ¿verdad? Era un pijazo para ellos. No me pasó nunca un tacho. Nadie. No iba a frenar a nadie. Ok. Freno y cuando me freno me paro al lado así y me ven los vagos y dicen... ¡Pollo! No. Yo los miro a los vagos... ¿Cómo sabés? Le digo, sabés, todavía el chupagazo. Acá venía fumándome una tuca, así, frené con la tuca en la mano, así. Sí. Y los pibes, no, pozo, no sé qué. Y se me sube a la camioneta y me digo, cuñado, pero qué... ¿Qué onda, cuñado? A ver, nosotros te vemos en la stream y sabés quién soy yo, me dice. No me diga. Cántala. Yo soy el gordo robatuca, cuñado. No me puedo creer. No me puedo creer. Le di un abrazo, el gordo. ¿No estás ahí, el gordo robatuca, boludo? Contra vos, cuñado. Por favor, boludo. A todos los vagos sacaron el celular, son unos cuñadasos, porque me explotaron una foto ahí. Todos salen divinos. Eso te voy a decir, tengo la foto. Salgo así. Con el gordo robatuca. Encima el vago sube al otro día. ¿Qué sale hoy? Y sube la fotito. Amigo, el chabón comenta siempre. Tú suene a más al gordo robatuca, boludo. Eso mirá, ya le diría, boludo. Cuestión que yo estaba en mi casa, yo estaba en un estado de debilidad, leve, tampoco estaba todo mal, pero estábamos en casa comiendo una pata de jamón crudo que le habían regalado a un amigo. Un descontrol. Estábamos así y de repente me llaman por teléfono el pollo, pido llamar, digo no, digo, ¿qué pasó? Porque nos dejó hace cinco minutos acá en casa. Claro, esa pera chocó, pasó la mala. ¿Qué pasó? Digo, pum. Atiendo y el pollo, amigo, no sabés con quién estoy. El gordo robatuca, me dice. A todos estos los amigos, había un amigo que no nos había visto nunca, dice. ¿Pero quién es? Decía, ¿de dónde lo conocés? ¿Dónde lo conocés vos? Yo lo conocía, por realidad. Era el chato, amigo del gordo robatuca. Un fenómeno. Espectacular. Vos lo culeazo, se vi una foto que salen todos así, hecho una espectacular, una pinta. Y yo sabía, ahí, a esos los subieron. Y me apuesta que están más o menos buenos, no los subieron a ningún lado. Hijo de puta. Estoy así, así, ¿no? Así está. Sí. El año nuevo, así viene un culeazo y me dice, búfalo. No. Concha de madre. Y me dice, de repente. A ese culeazo también le mando salud. Qué lindo, el año nuevo, qué maestro. Nos tienen re fijados. El otro día también mandamos un video, ¿te acordás? Al grupo de difusión, festejando el año nuevo, no sé qué. Y nos hicieron un búfalo. Y al final nos pusieron ¿quién? No, nos pusieron. A ustedes les decían, había una mentira que el otro día nos empezamos a hablar entre amigos y nos dimos cuenta que a todos nos dijeron la misma. ¿A ustedes les decían que iban a ir a un orfanato? Si les iban a ir a la escuela, que los iban a mandar un internado que salía los domingos a la mañana. Yo no salía. A mí no me tiraron esa, sí me tiraron. ¿No les tiraron la del internado a ustedes? A mí sí. Ah, sí. Orfanato, full orfanato. Full orfanato. Full orfanato. Más de la mitad de mi vida estuve completamente fumado. ¿Es para pensar, no? No. Se puede decir que... Evidentemente no. Estás elevado, sos un ser elevado. ¿Sabes qué pasa, bolonita? Bueno, ¿te ves como viejo fumador? Tipo estar viejita, así. Depende de cuánto en mi pulmón me queda, o sea, me encantaría poder seguir quemando, pero obviamente hay que ver el cuerpo, cómo va. Cómo va. Pero sí, me encantaría seguir quemando toda la vida, bolor. Ahí va, ahí va. Ser un viejito, así. Me lo dirán mis doctores hasta donde llegué. Tremendo. Pero sí, bolor, fácil. Aparte, viste que por ahí tratás de hacer el sano y querés meter el vaporizado. Y esas cosas, y van, pero no hay como el porrito. No, no hay como el porrito. No hay como vos, papito, papirlo. No me acuerdo de mi primera pálida, pero sí tuve unos pares de pálida fuerte y me acuerdo una muy, muy mala particularmente, que fue para mí una de las peores experiencias que me tocó vivir en mi vida. Estaba en un avión y tenía un viaje de 12 horas y yo venía con ataques de pánico, boludo. Venía teniendo ataques de pánico hacía un tiempito y me di un ataque de paniquini arriba de un avión, cruzando el océano con la... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Escuchá, yo venía, me subí y me fui leyendo un libro, ¿no? Y el libro decía que a veces la mente nos desbordaba y nos atacaba, no sé qué. Estaba leyendo eso, tum, cierro el libro. No. Empiezo tipo a comerme el Malfla, a comerme el Malfla, le dio una herramienta a mi mente. Pum, 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 me empiezo a comer el Malfla, el Malfla, Malfla, Malfla y... Y boludo, faltaban 6 horas para llegar. Y yo estaba todo chivando, bueno, fui al baño un par de veces a quebrar porque estaba partida al medio. Voy, vengo, voy, vengo. En un momento ya al... Porque ¿sabés qué me estaba matando la cabeza? La pantallita que estaba acá, la mía me había tocado rota. Sí, y ver. Me había tocado rota. Entonces estaba clavado el avioncito así en el avión y cuánto faltaba. Y no paraba más. Viste que se pone como en un look que aparece y te aparece el avioncito, después te aparece más arriba en el mapa, más arriba en el mapa, después la marca de la aerolínea y después vuelve a empezar. Y la hora. Y yo, amigo, no pasaban los minutos. Yo miré y decía, no, sigue siendo el mismo minuto hace 2 horas, güey. Yo estaba todo chivando así. En un momento lo miro al chabón de al lado mío y claro, imagínate. Obvio, el chabón me miró y yo era el del cuento de la cripta. ¿Viste tu cuento de la cripta? Era exactamente ese chabón. Y yo le preguntaba, oh, tú es pálido, verde, los labios blancos. Lo miro al chabón así y le digo, es culpa, le digo, te jodes si me siento yo a ese lado, le digo que estoy yendo más al baño, no sé qué. No, no, por favor, me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, sí, tranquilo. Le llamo Patricio. Y yo dije, chau, seguimos acá. Y en un momento, realmente contemplé decirle a la zafrata, mirá, estoy teniendo un ataque de pánico, dame algo, tipo dame una pasteleta, meterme un fierrazo en la cara, lo que sea. Para esto, dame algo sublingual y que se me arregle este problema, ¿entendés? Pero no, me la banqué, me la banqué. Y cuando aterrizó me empecé a sentir un poquito mejor y cuando bajé del avión me fui como relajando. Y, boludo, dormí como 17 horas seguidas. Dormí tipo 17 horas seguidas así porque me había comido mega recontrable. Fueron como 6 horas, o sea, hubo un pico de un ataque de pánico y después fue ataque de ansiedad el resto de las 6 horas. Súper mal, amigo, estuve hecho pelota. Te dejó resaca directamente, te dejó resaca el ataque de pánico. Claro, no, no, y seguí con un ataque de ansiedad en el avión, boludo. No se terminaba nunca, amigo. Yo también, sí, mirá, gracias a Dios mío. Qué cómico, ¿y cuál es el mejor momento para el fútbol fácil, muchachos? Mañanero, de anoche, a mí me gusta mucho de noche también, boludo. El de noche, el último, antes de acostar. Yo también. Sí, disfruto mucho después tarde, de anoche. Una conexión con la noche, el silencio, la utilidad, la naturaleza mejor. Hay un porro hermoso que es el mañanero, ese también, el porro... El de la mañanesta, boludo. El porro mañanero es también espectacular, o sea, yo te digo que me cuesta arrancar un día hoy sin hacer. ¿Sí? Sí. Mi favorito, mi favorito, y ustedes no sé si van a compartir, pero mi porro favorito, momento favorito, es cuando llega la noche y me siento en la compu, y están los pibes en el Discord, pum, me pongo los auris, abro un jueguito, así el LOL generalmente, pongo así, tu, abro el jueguito, me prendo un fazo, así, me reviene en la silla. El de la noche, claro, el de la noche. Digo, ah, digo, la vida hermosa, viviéndose a través de mí. Ajá, bueno, hay otro para mí, hay otro para mí, hay otro para mí, hay otro para mí que es clave. ¿Cuál? Medio antes del sexo y medio después. Sí. Oh, esa es, esa es, depende, si te pajea tres veces al día, va a quedar re loco. Con todo el sexo, viste, como paja. Ay, fácil, birra juega, no, sí, re juega, pero bueno, también los dos medio me ponen a ir, a mí me he mandado a dormir un poco. A mí me pega para la bosta, me hace doler la cabeza. ¿Pero eso, capaz porque es birra artesanal? No. ¿Viste que la birra artesanal cabe más pesada? Sí, sí, pero no, no, no. No, no, si la birra... A mí, yo no soy fan de la birra tampoco. Yo tampoco, no. No soy muy fan de la birra. Yo estoy, a mí me pasa que yo me debía enamorar en un momento de la birra artesanal, ¿ve? Viste que en un momento hubo un furor. Sí, hubo un furorista. Está buena, pero... Hice ese palo con toda, pero no por nada más que porque estaba choco bebiendo birra, ¿no? Claro. Yo le meto... Lo que puedo tomar, o sea, lo que le gusta a mi cuerpo es coronita con limón. O livianita, ¿ves? O una estela artua. O una estela artua. Eso hasta ahí. Heineken. Si te gusta, si no, la pataón y el dedito levantado se toma esa. Viene un señor con un bigote y te la pega así, le saca ahí toda la espumita hermoso. Coronita. Pasa que corona con limón es la de la que no le gusta la cerveza, ¿verdad? Sí, sí. Es corte que querés tomar soda, en realidad. Yo me van a tirar la imperial golden, me gusta. También Fully, Anita. Y la pataón y me gusta la... La Waze. La Waze, esa. Esa está gola. Sí, esa. La que es de trigo. Esa, la de trigo. A mí se me empalaba un poco, boludo. Es empalada grande, medio dulzona. Sí, es medio dulzona. Ahí como que en un momento, igual que la negra. A mí la negra también me empalaba un toque. Si pudiesen tener una habilidad. A ver. Y la pueden llegar. Tope. Tipo, te cae una ficha. Una habilidad a tope. Real. No puede ser inhumano. No es volar. O sea, tiene que ser una habilidad en la humanidad a tope. Tipo, si es piano, sos Mozart. Yo elegí. ¿Qué es? Fútbolista. ¿Fútbol? Sí. ¿En serio? Sí, vale. Mirá. Es, pero porque vos me lo diste ahí. Pongo un juego, juego un tiempo, laburo un tiempo y después... Mirá vos. Bueno, me gustó. El corredor de auto. Uh, uh, uh. Sería de bestia. ¿Dirías a la Fórmula 1? Sí. ¿Sí? A mí me gustaría ser tipo pianista, pianista, seguramente. A ver. Esta técnica vos la usás, mirá. De pegarle ahí el filtro. ¿Cómo? Mirá, yo estuve desarrollando la técnica para poder armar con una mano. Sí. Sí. Entonces, lo que estoy haciendo para eso es mojar acá. Sí. Tipo ahí, ¿ves? Sí, sí, sí. Traigo, pego en el filtro. ¡No! Bueno. ¡Hey! ¡Feliz año para todos, perro! Gracias, loco. Los queremos mucho. A pleno. Con buena energía, positivismo. A meterle su proyecto a no ser tibio. Para arriba. Tibio. Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Vamos. Vale. ¡Vámonos, perro! Lo queremos mucho. ¡Dale un juego! ¡Dale un juego! Salimos para la carretera. La gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana. ¡Dale! La Mariana, 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 la